sean bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión voy a estar revisando las figuras de Sunfire de la colección Marvel Legends de Hasbro para quienes no conozcan este personaje apareció por primera vez en X-Men número 64 de 1970 pero específicamente con esta apariencia apareció en lo que vienen siendo los cómics de Age of Apocalypse de 1995 y durante el arco de Age of Apocalypse sus poderes fueron llevados al límite fue rescatado por los X-Men pero todo su cuerpo se vio incendiado durante un ataque a Apocalypse y su hijo Holocausto el cual lo llevó al límite de sus poderes lo que causó que su cuerpo se incendiara completamente y tuviera que usar un traje especial para contener su poder y tuvo esta apariencia durante todo ese arco se unió también al equipo de Rogue de los X-Men para luchar contra Holocausto en una batalla en Chicago la verdad es que para abarcar toda la historia del cómic sería muy larga solo básicamente es el personaje y esta figura la compré la verdad es que me salió muy barata todas estas figuras de que salieron recientemente de Age of Apocalypse ya salieron dos oleadas de esta cómic y la verdad es que las dos se han vuelto muy baratas a pesar de todo esta figura me salió en 100 pesos al final pero la verdad yo quería conseguir porque me encantó todo el terminado que tiene y el plástico transparente que ocuparon todos los efectos a pesar de que la figura es simple no tiene mucho pintado la verdad es que se ve muy bien y encaja perfectamente con todo además de que me encanta toda la musculatura que tiene si pueden alcanzar a ver un poco toda la parte del cuerpo como está hecha toda la musculatura del personaje sé que el molde de esta figura ya fue ocupado para otros personajes no recuerdo exactamente el molde de dónde viene porque a Hasbro le encanta utilizar moldes pero este molde me pareció perfecto para esta figura por toda la musculatura que tiene a pesar de que se supone que lleva a una especie de traje para contener su poder sólo tiene ciertos detalles que se alcanzan a ver realmente del traje por todo el cuerpo que está cubierto en llamas y a pesar de que tiene muy poca aplicación de pintura sólo tiene como tres colores de pintura específicamente cuatro si tomamos en cuenta el gouache que le colocaron en la parte del fuego ya que todo lo que viene siendo la parte del traje se puede pintar en color negro se ve toda esa pintada de color negro en todas partes de los hombros y en la parte de atrás también el color blanco de la máscara el punto rojo de aquí y el cuárez de color se alcanza a ver un poco ahí ya que tiene un cuárez de color naranja en las puntas de todas las llamas que tiene pero esta figura funciona también no sólo como coleccionable la vez que siento que por la forma que tiene toda la estructura y el músculo que muestra la figura sirve muy bien como un dummy para dibujar ya que si se alcanza a ver bien ahí tiene toda la musculatura y todo bien moldeado la verdad es que es de los mejores moldes que he visto de Hasbro se puede ver todo específicamente toda la musculatura de la pierna también y luego es que tiene también lo que viene siendo la articulación de mariposa entonces siento que funciona muy bien para poder dibujar de repente con este personaje ya que toda la musculatura como el personaje no lleva ninguna vestimenta en específico deja toda la musculatura libre para poder dibujar si es que lo que buscas es dibujar musculatura del cuerpo masculino la verdad es que funciona muy bien esta figura en contra los problemas de pintura que tiene no sé si se alcanza a ver ahí específicamente a ver si se alcanza a ver ahí tiene muy poco ahí se alcanza a ver tiene esas pequeñas manchas de color rojo en lo que viene siendo el rostro de la máscara pintada y en la parte de atrás tiene ese defecto ahí no sé qué les pasó y se alcanza a ver ahí está como mal aplicado ahí toda esa pieza o sea la pintura como si se hubiera corrido o algo en estas dos en estas dos partes de aquí son las únicas partes que tiene ese defecto otra parte también que me gustaría mencionar es que en el mismo molde viene con este hoyo aquí se alcanza a ver a ver ahí está ese hoyo que es como por una mochila o algo y eso es del molde como era de otra figura le dejaron ese punto ahí y la verdad es que está bien raro no sé por qué le dejaron eso que les costaba taparlo o qué onda o sea literalmente ocuparon el mismo molde y le dejaron el mismo hoyo que era para alguna mochila o algún efecto que lleva en la parte de atrás pero como les menciono no sé exactamente de qué figura venía al cuerpo que le dejaron ese punto no sé si llevaba algún accesorio en esa parte pero bueno siento que aún así el molde funciona muy bien para el personaje y como les menciono esta figura me encanta por todo el plástico translúcido que trae se alcanzan a ver los pins todavía en estas partes aunque se ve ahí transparente se ve por en medio el pin y la articulación se alcanza a ver como el plástico es translúcido se ve la articulación por dentro ahí se alcanza a ver un poco pero la verdad es que me encanta cómo se ve lo único que siento que le faltó también esta figura fueron un poco más de accesorios algunos efectos de fuego y unas manos intercambiables porque sólo viene con la mano en puño y la mano extendida así la abierta siento que hubiera estado interesante que tuviera dos puños y dos manos abiertas para las poses de vuelo ya que este personaje principalmente vuela también hubiera sido muy interesante verlo así también una de las cosas por las que la quise conseguir es que ya hace mucho tiempo leí los cómics cuando iba en la prepa un compañero llevaba muchos cómics de marvel llevaba lo que eran las marvel zombies y todos estos y ahí tuve la oportunidad de leer estos cómics de age of apocalypse ya llevaba bien su rato eso de que los leí pero es que la historia me parecía un poco interesante ver una versión alterna del mundo donde era destruido y conquistado por apocalypse y el dibujo de ese cómic la verdad es que me parecía extraño pero estaba interesante tenían unas proporciones medio raras algunos personajes pero siento que eso le daba un toque muy muy genial al cómic en cuanto a tamaño de esta figura llega a medir lo que son aproximadamente hasta la cabeza son 16 centímetros pero si contamos hasta el final hasta la punta de lo que viene siendo el fuego son aproximadamente unos 18 centímetros lo que mide esta figura y bueno dejando un poco aquí quiero mencionar un punto ya que recientemente he visto que hasbro anunció sus nuevas cajas de para las marvel legends y aprovechando que tengo esta figura por una razón ahorita les voy a explicar es que he visto que muchas personas se quejan de esas nuevas cajas y la verdad es que yo no soy la excepción la verdad es que esas cajas me parecen horribles no solo en cuanto a diseño ya que las personas no sé no sé quién demonios es el fotógrafo de marvel legends que la verdad es que pone las figuras en unas poses tan horribles tan estáticas y feas y decidieron ocupar esas fotos tan horribles en los nuevos empaques pero bueno dejando de lado mi odio por esos empaques en cuanto a diseño siento que va a haber un gran problema ya que esta figura venía abierta con la ventana y todo y venía con estos problemas de pintura que les menciono en esas partes que aunque son pequeños imagínense si una persona busca una figura que esté perfectamente o sea esta figura la verdad no le va a funcionar o imagínense en una caja cerrada que de por si en una caja abierta te pones a ver este más o menos cuál es la mejor o imagínate en una caja cerrada te va a tocar un avión fea y no va a cambiar tan fácil va a tener un pintado horrible o algo o algún defecto ahí bien gacho siento que va a ser un gran problema con Marvel pero bueno ese era un pequeño punto que quería tomar ahorita en consideración tomando esta figura que tiene esos detalles pero bueno continuando en cuanto a articulación de la figura tiene hasta ese ángulo de hacia arriba de la cabeza baja hasta este punto gira 360 grados bueno casi se le cae la cabeza la verdad es culpa de los fuegos gira de izquierda a derecha a derecha gira más gira hasta ese punto o sea son casi los 360 grados le estorba un poco lo que viene siendo este fuego de esta parte de lo que viene siendo la parte de los hombros que trae le estorba más para girar pero es que tiene buen rango de movimiento en esa parte hacia abajo los brazos tienen esta articulación que llega hasta este punto o sea hace perfectamente los 90 grados en esta parte tiene también lo que viene siendo la articulación de mariposa que gira muy bien hasta atrás y hacia adelante el único problema es que las dos articulaciones de mariposa no tienen la misma o sea no hacen el mismo ángulo porque a esta le estorba un poco lo que viene siendo el fuego de aquí atrás para dar más hacia atrás esta si llega totalmente hasta el tope pero esta no por el mismo fuego que tiene aquí también tiene doble articulación del codo que llega ahí la verdad es que son más de los 90 grados también tiene este corte en el brazo para girar 360 grados el brazo gira también 360 grados hacia arriba totalmente toda la vuelta la da y la articulación en la muñeca tiene hacia adentro hasta ese punto gira 360 grados y hacia afuera solo hasta ese punto ya que este fuego de la punta que tiene el estorba para hacer más hacia afuera solo da hasta ese punto igualmente es el mismo problema con el puño de la otra mano gira bien hacia adentro hasta ahí como pueden ver pero hacia afuera solo llega hasta ahí por el mismo fuego tiene articulación en el torso bueno tiene doble articulación en el torso más bien tiene esta hasta acá ven se hace bien para atrás y hacia adelante hasta este punto y la verdad es que no se pierde el efecto de este de la armadura que tiene ya que como viene pintado para que se quede por dentro se sigue manteniendo toda la estructura ahí igualmente la parte de atrás como tiene moldeada la otra aquí se sigue manteniendo y se oculta también tiene el corte de la parte baja aquí gira 360 grados tiene un buen split la verdad es que para el personaje tiene un buen split tiene un corte en el nudo que gira 360 grados doble articulación de rodilla que permite la flexión muy bien la verdad es que tiene una flexión muy buena como pueden ver ahí son mucho más de los 90 grados tiene un corte en esta parte también que permite el giro de 360 grados que es como corte de bota en esta parte por eso les digo creo que venía de otra figura porque tiene este mismo corte de bota y tiene la articulación de pie de izquierda derecha hacia abajo y hacia arriba hasta ese punto bastante bien la verdad en cuanto a comparación de tamaños aquí está en comparación con la Black Series del Mandalorian y la Figma de Miku 2.0 junto a Glaceon de la marca Jazzwares y Mecha Sonic junto al Nendroid de Kumoko y la Bav de Onslaught como comentarios finales la verdad es que esta figura si se las voy a recomendar específicamente si les gustan los X-Men ya que es una apariencia interesante del personaje ya que la apariencia que tiene en el universo principal no me gusta tanto la verdad es que su traje está re feo no me gusta para nada como se ve esta me parece una opción mucho más interesante del personaje por todo que el cuerpo está envuelto en llamas y tiene esa armadura y la verdad es que esta figura se ha vuelto muy barata también como les menciono si quieren un dummy para dibujar la verdad es que funciona muy bien o cualquiera de sus variantes de cuerpo la verdad es que esta se recomiendo porque trae menos accesorios encima y nos deja ver todo lo que me dice la musculatura a pesar de que viene en un plástico transparente nos deja ver toda la musculatura del personaje como se alcanza a ver ahí la verdad es que está muy bien hecha la figura en cuanto a musculatura del personaje entonces les recomendaría que si quieren conseguirla de esa manera pueden hacerlo incluso por si quieren customizarla para hacer otro personaje el cuerpo la verdad es que funciona muy bien con toda la articulación que tiene y todos los efectos la verdad es que incluso creo que todos los efectos se pueden retirar obviamente hay que como que despegárselos un poco pero la verdad es que la figura vale mucho la pena en su formato así además de que Marvel Legends casi no saca muchas figuras con este tono traslúcido hay muy pocas realmente que valgan la pena que no sean Iron Man porque Iron Man se han sacado varias figuras traslúcidas del personaje pero la verdad es que esta está muy padre de detalle estoy viendo donde conseguir lo que viene siendo su contraparte que es Iceman que es igualmente plástico traslúcido pero este tiene una textura como si estoy hecho de hielo la verdad es que también se ve muy genial me encantaría tener a los dos juntos ahí pero eso ya será en su momento la verdad es que estas oleadas se han vuelto muy baratas como les mencioné esto me salió como en 100 pesos en su momento solo tengo dos figuras de esta colección de Age of Apocalypse y las dos me salieron muy baratas y siempre las encuentro ahí tiradas de repente hasta luego venden los cuerpos sueltos entonces les digo que pueden funcionar luego si quieren un dummy la verdad es que funciona muy bien pero pues si ustedes son fans de esa serie de Age of Apocalypse les recomiendo la figura está muy padre la verdad a pesar de que no tiene mucho pintado y solo tiene esos efectos naranjas y color negro la verdad es que se ve muy bien siento que es una muy buena representación del personaje en su mayoría ya que el personaje la verdad es que se ve un poco raro también dentro del cómic tiene mucho más efectos y se ve un poco más delgado pero siento que funciona muy bien la figura con esta estructura y como les menciono ha sido muy barata conseguirla seguramente ya hasta bajó más de precio yo la conseguí suelta esta sin las piezas va pero encaja todavía pero por alguna razón esta si se acabaron en tienda física pero en lo que viene siendo por afuera sigue estando muy abundante esta figura al igual que lo que viene siendo la nueva oleada que salió donde viene el magneto también se volvió muy baratas de conseguir la verdad es que están luego a mitad de precio por afuera pero en tiendas se llegaron a acabar no sé por qué las que si están de repente caras son las buff las buff de estas oleadas si se volvieron un poco caras la que viene siendo Sugarman y el Colossus también quiero ver si en algún momento armo el Colossus el Sugarman si lo llegué a armar a ver si luego en algún momento lo reseño ya que la verdad es que esa pieza está muy interesante pero bueno solo podría decirles eso por este momento si quieren conseguirla traten de buscarla es muy barata la verdad yo la he visto muy barata no sé si en todos lados sea con el mismo precio pero bueno sin más por el momento me despido adiós un saludo y la verdad es que no 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 ¡Gracias! ¡Gracias!